ARRIBA DORMILONAS ARRIBA DORMILONAS ARRIBA DORMILONAS ARRIBA DORMILONAS jajaja que hizo, que hizo hincharse a beber mas o menos mas o menos que me dices madre mia nos han robado la llave vale sin la llave no podemos viajar en el tiempo madre mia del amor hermoso Ayla que nos han robado jajaja, demasiado revienta cráneos nosotros encontrar reptite malo, claro que si a quien llamamos a marle o a luca Ayla tiene magia curativa también aunque no es gran cosa no es que sea gran cosa asi que asi que me da igual voy a llevar a luca si, si venga vamos vale vale pues ahora hablando con la gente de la aldea descubriremos por donde se fueron los reptites que nos han robado la llave y ahora tendremos que ir a una pequeña guarida que tienen por aquí vamos a ver las magias que tiene Ayla beso cura a un aliado y restaura su estado si, lo aprenderá pronto asi que bueno vamos por aqui esta su guarida su pequeña guarida no es su fortaleza pero es una pequeña guarida que tienen asi que vamos a guardar la partida antes de entrar y vamos allá vamos allá vamos allá tu que haces de aqui que hijo de perra veis esta celoso pobrecillo toma tostazo oh que bonito cosas malas no estan bien valga la redundancia venga dame mis cosas vaya por dios al final resulta que si que le han robado los reptites eh ay dios mio este quino que tonto es el pobre hombre venga vamos allá vamos a recuperar nuestras cosas por aqui por esta zona hay un camino secreto que nos lleva a un uy va vale como siempre bichos vigilando los cofres nos lleva al coto de caza el coto de caza es una zona llena de monstruos donde se va a cazar principalmente a conseguir plumas colmillos y ese tipo de cosas a ver estos bichos no recuerdo como como se enfrentaban dios mio habéis visto que fuerte esa isla joder que bestia contraatacan con fuego madre mia vale vale cuando estan rojos contraatacan entonces no no que va a hacer joder esto es un peligro eh no recuerdo como había que enfrentar a estos bichos madre mia no tengo ni puta idea bueno da igual bien bien ya esta subimos de nivel a isla todavía no ha aprendido el besito a isla tienes que darle un besito a crono para curarle todavía no lo ha aprendido vale no pasa nada no pasa nada podemos aguantar venga vamos por aqui ademas podemos cambiar de personaje ah no dentro del mapa no podemos cambiar de personaje tiene que ser fuera en el minimundo no me cago en la leche siempre me meto por los caminos que no tengo que meterme vale no pasa nada estos bichos son unos debiluchos coño cuantos van a salir no nos paran de salir por todos lados dios mio es increible la fuerza que tiene a isla de verdad es increible aprende el besito si aprendio el besito vamos a ver cuanto cura solo por curiosidad beso no voy a guardarmelo voy a guardarmelo por si acaso tampoco quiero gastar los pm así a lo tonto vale aquí no hay ningún cofre me he venido por aquí para nada el coto de caza creo que estaba no recuerdo por donde se iba pero bueno ya os lo mostraré en otro video en otra ocasión porque ahora no vamos a ponernos a cazar tenemos que recuperar nuestras cosas estos bichos hay que tener cuidado porque nos atacan lanzándonos hacia nuestros compañeros hay o contra rocas también que cabrones y pegan bastante fuerte como habéis visto a tomar por saco y bueno no hace falta ir al coto de caza porque los bichos que hay por aquí también nos dan colmillos y esas cosas que luego usaremos para fabricarnos armas prehistóricas bastante potentes vamos a usar ya el besito dale un besito a crono uy si nos ve quino se pondría celosillo a ver había un cofre aquí si agua de atenas en agua de atenas creo que lo que hacía era resucitarnos osea que nos viene genial todos estos objetos que tenemos aquí un refugio vale vamos por aquí arriba por aquí hay no más bichos hostia no dinosaurios vale vale ya sabéis para los dinosaurios vamos un relámpago y a tomar por saco se me ha olvidado equipar a Aila voy a ver si le puedo equipar algo no se porque no lo he pensado antes de llegar joder se ceban todos los bichos con crono vale ya está a tomar por saco oh crono aprendido a cuchillar ese ataque es bastante potente a ver vamos a ver que le podemos equipar a Aila vale no lo que tiene ya es mejor que lo que tenemos nosotros bufanda de poder que aumenta la fuerza en 4 no tenemos nada mejor así que así que si está bien vamos a dejarla así tal cual viene vamos a ver que por abajo o por arriba quiero ese cofre por donde se iba creo que era por arriba si era por aquí el camino porque ahora bajaremos por una escalerita no hostia no los pájaros los pájaros hijos de perra mierda vale pues ahora lo que voy a hacer es no me he equivocado no no quería darle a ese quería darle al que está puesto rojo joder ala no que mal me ha salido al fin a todo no pasa nada no pasa nada no pasa nada joder macho creo que cuando están rojos hay que atacarles con magia para que no contraataquen por eso quiero intentar darle con piro pero le he dado al que estaba verde todavía en vez de al que estaba rojo a ver no me jodas aún está luego no cae el cabrón este me cago en la leche si le he dado ya muerete ya muerete ya coño venga ya cuanta vida tiene el cabro no puede ser no puede ser uy que está haciendo ese joder pues no recordaba que los pájaros estos puesen tan peligrosos me cago en la leche bien 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 todo bien todo bien vamos aguantando vamos a probar uy no le hace nada el fuego que cabrones claro si son de fuego tenía que haberlo imaginado bueno por intentarlo no perdía nada ay madre mía esto se está poniendo muy peligroso eso no me gusta no me gusta un pelo eh me cago en todo lo que se menea electro electro por favor que electro y ahora efecto hostia puta macho vamos cargatelo 124 si 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 eso es lo que hay que hacer vamos a darle un besito a crono crono aguanta por dios aguanta ya sabemos que es lo que hay que hacer con estos pájaros hay que pegarles con electro a tope si señor ya no me vais a trolear mas cabrones uff bien también también podría pegarle con la magia de hielo de de marle joder tenía que haber traído a marle en vez de a luca su magia de fuego no me está sirviendo para nada bueno ahora ya da igual vamos a curarnos vamos a curarnos date un besito a ti misma otro a crono otro a ti misma y uno a luca venga estamos a tope podemos hacer que el aunque aila se quede sin sin magia curativa luego cambiaremos a marle cuando salgamos de este bosque porque vamos a poder salir al minimapa de nuevo antes de entrar a la guarida de los reptiles y ahí podremos cambiar a luca por marle guau los dinosaurios estos cuando les pegamos con golpes físicos les aumenta la defensa y cuando les pegamos con con el rayo les baja la defensa luego hay otros dinosaurios que son diferentes pero básicamente todos los dinosaurios son débiles al rayo luego hay otros que cuando les tiramos un rayo se quedan paralizados que son más grandes hay unos dinosaurios que son gordísimos que hay que pegarles con el rayo porque si no siempre contraatacan y entonces una vez que están paralizados por el rayo ya podemos matarlos fácilmente anda mira podríamos haber bajado por aquí y no dar toda la vuelta aquí tenemos otro cofre bueno igualmente igualmente no perdemos nada lo tenemos todo vale pues ya está vamos vamos allá no joder tenía que salir el bicho asqueroso al final vamos a luchar contra todos los bichos del bosque sin querer cago en la leche no he podido librarme de ni uno vamos a matar primero al pequeñajo que es más debilucho jaja y ahora a darle a tope al mono mono con alas es un mono con alas joder he dicho más raro ala ala toma por saco dios mio es que es increíble la fuerza que tiene Ayla yo todavía estoy flipando venga vamos y aquí está aquí está aquí está que hago voy a cambiar a Marley o sigo ah no puedo cambiar no puedo cambiar de personaje es verdad porque no tengo la llave del fin del tiempo joder que putada pues nada pues vamos así vamos a guardar la partida y vamos al lío y y y y y y